Con las alas del alma desplegadas al viento Desentraño la esencia de mi propia existencia Sin desfallecimiento Y me digo que puedo como en una constante Y me muero de miedo pero sigo adelante Con las alas del alma desplegadas al viento Porque apareció la vida en su justa medida Al amor lo reinvento Y al vivir cada instante Y al gozar cada intento Sé que alcanzo lo grande Con las alas del alma desplegadas al viento Con las alas del alma desplegadas al viento Más allá del asombro me levanto entre escombros Sin perder el aliento Y me voy de la sombra por algún finamento Y me subo a la alfombra con la magia de un cuento Con las alas del alma desplegadas al viento Atesoro lo humano cuando tiendo las manos a favor del encuentro Por la cosa más pura con la cual me alimento Por mi pan de ternura Con las alas del alma desplegadas al viento Con las alas del alma desplegadas al viento Ante cada noticia de estupor de injusticia Me desangro por dentro Y me duele la gente Y me duele la gente Y su dolor Sus heridas Porque así solamente Interpreto La vida Con las alas del alma desplegadas al viento Más allá de la historia De las vidas sin gloria Sin honor Ni sustento Mi sustento Guardaré del que escribe Su mejor pensamiento Quiero amar a quien vive Con las alas del alma Desplegadas al viento Al viento Al viento Con las alas del alma desplegadas al viento